En una noche llena de color, música y alegría se llevó a cabo la presentación oficial de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2024 en el emblemático Teatro San Francisco de la capital del estado. El evento fue encabezado por el director de la operadora de eventos del estado de Hidalgo, Marco Antonio Aranzabal Juárez, quien dio a conocer que del 26 de septiembre al 20 de octubre se podrán disfrutar de espectáculos y atracciones que harán de esta feria una gran velada. Aranzabal Juárez resaltó el compromiso del gobernador Julio Menchaca Salazar, que desde el comienzo de su mandato instruyó a hacer de esta celebración una de las mejores del país. Por ello, se mejoró la infraestructura del recinto ferial a fin de convertirlo en un espacio digno y acogedor para las y los hidalguenses. Expresó que la organización de la Feria de San Francisco como un espacio para la cultura, el entretenimiento familiar y el talento local, forma parte de la transformación que fue puesta en marcha por Julio Menchaca Salazar hace dos años. Además, en presencia de Elizabeth Quintana Gómez, secretaria de Turismo de Hidalgo, quien asistió en representación del gobernador, indicó que este evento recibe a hidalguenses, así como a visitantes nacionales e internacionales, y sigue fiel a los principios de orden, inclusión y seguridad que la feria merece. Por lo anterior, detalló que se implementará el operativo Feria Segura, con módulos de atención de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, la Secretaría de Salud y Protección Civil, así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Con el apoyo del Sistema DIF Hidalgo y de la Secretaría de Educación Pública, en el programa Feria para Todos, por las mañanas se realizarán visitas guiadas gratuitas para más de 40 mil niñas, niños y personas adultas mayores de la entidad. Marco Antonio Aranzabal Juárez destacó que en esta edición se ha aumentado el número y calidad de actividades y atracciones para poder satisfacer al público de todas las edades y gustos. Entre los eventos más esperados se encuentran la exposición con 60 fotografías de los autores mexicanos contemporáneos más destacados, incluyendo hidalguenses, mientras que el Callejón del Agua será escenario de la muestra de gran formato denominada Arte Perrón, con la participación de artistas plásticos locales. Además, se contará con la presencia de más de 100 talentosos artesanos de las diferentes regiones del Estado, quienes ofrecerán sus productos promoviendo el consumo local. El Foro Cultural La Hacienda acogerá espectáculos infantiles, pasarelas y presentaciones de música, leyendas y tradiciones de chantolo y de ademuertos, con la participación de más de 12 municipios del Estado, con el objetivo de preservar nuestras tradiciones de temporada. En el Foro Egipto se presentará música de todos los géneros y el Parque México será el lugar perfecto para disfrutar de noches de octubre, en pareja, así como de los días familiares de otoño, con gastronomía y folclor. Para los amantes de la adrenalina, se contará con una amplia variedad de juegos mecánicos, en tanto que toda la familia podrá divertirse en el circo, así como en el espectáculo internacional de patinaje artístico sobre hielo, que contará con más de 18 artistas en escena. La Explanada San Francisco transportará a los visitantes al pasado con el espectáculo prehispánico de música, danza, luz y sonido, la Casa de los Dioses, y el Garibaldito será el lugar donde la diversión no terminará con el mariachi, banda y tríos. En la zona comercial, las y los visitantes podrán encontrar una gran variedad de productos, con más de 150 expositores, mientras que en la nave interactiva vivirán grandes emociones. La monumental Plaza de Toros, Vicente Segura, presentará cuatro grandes carteles todos los domingos de feria, y como es costumbre, las festividades iniciarán en el Circuito Nacional Excelencia Charra, la cual celebrará su cuarta fase y final en el Ienso Charro, con 10 días de competencia. Del mismo modo, en el Auditorio Gota de Plata, en el marco de la Feria de San Francisco, se presentará Disney Magic Music, además de la conmemoración del 48 aniversario del ballet folclórico de Álvaro Serrano, con un espectacular mosaico mexicano, así como una gran cartelera de box internacional en la monumental Plaza de Toros, Vicente Segura, en la que participarán pugilistas hidalguenses. En coordinación con el Instituto Hidalguense del Deporte, se llevará a cabo una carrera atlética el 4 de octubre, con motivo del Día de San Francisco de Asís, y el 16 de octubre habrá una rodada nocturna organizada por Aventureros Pachuca Motoclub. En el Megadomo de las Estrellas, hidalguenses y turistas disfrutarán de 25 grandes conciertos, lucha libre, así como espectáculos infantiles. Al respecto, las autoridades puntualizaron que el cartel de artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo son muestra del empeño y el cuidado que tuvo la operadora de eventos del Estado de Hidalgo por seleccionar cuidadosamente el talento que habrá de engalanar con su música y arte a quienes visiten el recinto ferial bajo la siguiente cartelera. En el mes de septiembre, 26, Gavito Ballesteros. Día 27, Los Invasores de Nuevo León y Los Cardenales de Nuevo León. 28 de septiembre, Moenia. Día 29, Rayito Colombiano y La Sonora Santanera. Día 30 de septiembre, La Arrolladora Banda El Limón. En el mes de octubre, el día 1 de octubre, Calibre 50 y Banda Carnaval. 2 de octubre, Los Caligaris. 3 de octubre, La Original Banda El Limón. 4 de octubre, Cumbia Kings. 5 de octubre, Mario Bautista. 6 de octubre, Chuy Lizárraga e Intensamente 2. 7 de octubre, Enanitos Verdes. 8 de octubre, Grupo Pesado. 9 de octubre, La Adictiva. 10 de octubre, Marca Registrada. 11 de octubre, Conjunto Primavera y La Casetera. 12 de octubre, Artista Sorpresa. 13 de octubre, Los Ángeles de Charly, La Sonora Santanera y Función de Lucha Libre. 14 de octubre, Artista Sorpresa. 15 de octubre, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey. 16 de octubre, Alex Lora y El Tri de México. 17 de octubre, Los Ángeles Azules. 18 de octubre, Edén Muñoz. 19 de octubre, Alejandra Guzmán. 20 de octubre, Los Tucanes de Tijuana y La Granja de Zenón. En tanto que el Palenque ofrecerá al menos 18 noches con uno de los mejores carteles del país. Cabe señalar que por instrucción del mandatario estatal, el costo del pase a la diversión se mantendrá igual que el año pasado. 60 pesos para los adultos y 40 pesos para todos los niños. Finalmente, antes de concluir la ceremonia, se invitó a todos a marcar en sus calendarios la fecha del 26 de septiembre al 20 de octubre, porque la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2024 está lista para recibirlos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. 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 Gracias.